Que jures mil veces que me has de querer ¿Para qué me creí de tus besos de fuego? ¿Para qué me creí de tus besos de amor? Si en tus labios me diste el veneno malejo Yo maldigo mi suerte y maldigo tu amor A continuación escucharemos a la señora Ana Gabriel con Vámonos Que no somos iguales, dice la gente Que tu vida y mi vida se van a perder Que yo soy un canalla y que tú eres decente Que dos seres distintos no se pueden querer Pero yo ya te quise y no te olvido Y morir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales Solo sé que me quieres Y que te quiero y no Vámonos Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos alejados del mundo donde no haya justicia ni leyes ni nada no más nuestro amor vámonos donde nadie nos juzgue donde nadie nos diga qué hacemos alejados del mundo donde no haya justicia ni leyes ni nada no más nuestro amor que no somos igual dice la gente pues vámonos ¿verdad? ¿qué les parece? bonito tema con la señora Ana Gabriel qué bonitos temas de veras amigos pues ni modo ni manera ya casi me voy ya son las 11 las 11 con 5 minutos bueno va a estar otro ratito a ver si no nos corren al fin y al cabo tengo los controles para fin de entrar ya tienen que pedirme permiso primero a mí ¿verdad? bueno pues hay mujer hay mujer hay mujer de veras la mujer siempre siempre es lo principal en la vida del hombre vamos a escuchar este tema que inició pero lo cortamos para hacer el comentario que en estos momentos ya son las 11 de la mañana con 6 minutos es un gusto y placer saber que nos estás escuchando de veras es una de las sorpresas más bonitas que me llevo saber que ahí nos estás escuchando a través de tu computación a través de tu computadora a través de tu dispositivo amigos de Romita recuerden que por la tarde estaremos de 7 a 8 a través del 103.5 MHz en la banda de FM y aquí por www.radioromita.blogspot.mx felices fiestas se acerca a diciembre ya viene diciembre sus posadas se acerca ya también la navidad y el año nuevo el año nuevo puras fiestas ojalá que se la pasen de veras súper bien allí en compañía de sus seres queridos son los mejores deseos personalmente como dijo la chimbo altrufía válgame la redundancia personalmente en persona y de persona para ustedes de parte mía y de todo el equipo de Radio Romita vamos pues a escuchar eso que está a cargo de Tommy Ramírez con los sonorítmicos que crees que se llama esta canción se llama dame dame más amor regreso no se vayan mientras haya sol abra luz mientras haya luz hay amor así eres tú igualita que igualita que igualita al sol dame más calor que me siento bien dame más y más dame más amor en tu corazón hay mucha emoción así eres mujer en tu corazón que me siento bien Mientras haya sol, habrá luz Mientras haya luz, haya amor Así eres tú, igualita que, igualita que Igualita soy Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción Así eres mujer, en tu corazón Pues dame, dame más amor Bonito tema de los 70's Tommy Ramírez y los sonorítmicos ¿Se acuerdan de aquella época? Cuando andaba Rigotovar, Acapulco Tropical, Condesa Tropical Aquellos temas cuando también estaba en su apogeo Acapulco Tropical, Regula Alcocera, Aniceto Molina Temas, temas bonitos, ¿verdad? Que nos hacen recordar Vámonos con más música Porque ya, ya, ya me voy Ya me voy, ¿no? Todavía no me corren Deja checar aquí el... Si no me piden la señal Pues yo puedo estarme aquí todo el día Si quiero, pero tengo que ir a trabajar Híjole Lástima que tengan que trabajar Y hacerle la lucha Si no, pues aquí estábamos Claro, aquí estamos trabajando, ¿verdad? Pero, pues Hay otros compromisos Los voy a invitar a escuchar un tema Que en particular me gusta mucho Y te lo voy a dedicar a ti A ti, a ti, a ti Que nos estás escuchando allí En cualquier parte del mundo A través de tu computadora Ahorita estamos en internet En vivo y en directo Desde Romita, estado de Guanajuato, México Bueno, vamos a poner esto que se llama Bueno, son los socios del ritmo Y se llama, se llama, se llama ¿Qué crees? Ando, buscando Ando, buscando un amor Ando, buscando un amor Que me diga que me quiere Que sea sincero conmigo Que no me mienta Que no me deje Y si lo encuentro Prometo Quiero que no me deje Quererlo tanto Puedo gritar Puedo gritar Que eres mía Y nunca, nunca Te olvidaré Ahora que ya te encontré Ahora que ya te encontré Puedo gritar Puedo gritar Puedo gritar Que eres mía Y nunca, nunca Y nunca, nunca Te olvidaré Y nunca, 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 nunca Y nunca, nunca, nunca Malparome Y nunca, nunca socios del ritmo que bueno, que bueno que de veras no, no se vaya, de veras, vamos a poner otros temas, bueno, yo tengo un chancito un ratito más, en que hice otros 10 minutitos más si, ya casi me voy pero tengo un ratito más para usted con la mejor música estoy buscando un tema que en aquellos tiempos pues fue un gran éxito, la cantaba un grupo de puras mujeres puras mujeres con guitarra la recuerdan se llama cartas marcadas rondalla las flores de la laguna con todas las ofensas que me has hecho a cambio del dolor que me quedó por las horas inmensas del recuerdo hoy quiero dedicar esta canción cantando cantando no hay reproches que nos duela se puede maldecir o bendecir con música la luna se desvela y el sol se desvela y el sol se desvela ya el sol y el sol se desvela la luna Ya no quiero llorar, ya no te espero Ya quiero sonreír, quiero vivir Si vamos a gozar yo soy primero Ya son que yo les toque antes bailar Padre hoy en adelante yo soy malo Solo cantas marcadas antes de él Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas que hasta mí te haré Ven Rondalla las flores de la laguna Bonito tema, cartas marcadas Gracias por estar acompañándome en esta mañana Me siento muy pero muy a gusto de ver a saber que no estás escuchando De veras fue un gran placer estar con ustedes Hoy sentí una sorpresa super super verdad Por lo cual esperemos que hoy siga toda la felicidad de este día Para ustedes y para mí y para todos los que están sintonizando Radio Romita Bueno quiero enviar saludos allí a todos los amigos que nos están escuchando En el municipio de Silao, Guanajuato Verdad en especial a los parientes y amigos allí de las comunidades De los baños de aguas buenas Verdad a todos los amigos del barrio De barrio nuevo Allá en Silao, Guanajuato Recuerden que nos puedes escuchar De 7 a 8 de la noche voy a estar con Romita de noche Y buenos días Romita de 7 a 11 de la mañana Por internet www.radioromita.blogspot.mx Puedes escucharnos también en En http2.w-tunate.com-radio-romita-s-200824 Ahí nos puedes escuchar Y si no también en www.spirker.com-show-radioromita Verdad Ahí nos puedes escuchar Y si quieres puedes entrar también a Youtube Ahí encuentras mi página En la cual están algunos de los programas que transmitimos Vámonos pues con más música Otro tema Y también con la rondalla de las flores de la laguna Se llama Ando que me lleva Hoy no anda que se la lleva Verdad que no No, yo creo que no Bueno, a lo mejor de felicidad A veces de decepción Pero bueno En este caso no sé Cómo ande que se la lleva O nos lleva Vámonos Regreso Traigo muchas penas en el alma Siento muchas ganas de llorar Cómo estoy sufriendo por tu culpa Cómo voy a hacer para olvidar Cómo voy a hacer para olvidar Que me lleva La tristeza Traigo destrozado en corazón Nunca había sentido tanta pena Cómo me ha dolido tu traición Cuántas cosas lindas me decías Yo me enamoré de tu bondad Nunca imaginé que cambiaría Ni que todo era falsedad Ando que me llevan las tristezas Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Cómo me ha dolido Tu traición Rondalla las flores de la laguna Bonito tema, ¿verdad? ¿Qué les comentaré, amigos, antes de retirarme? Porque yo no quiero irme No quiero irme, estoy muy a gusto aquí Pero, pues, ¿qué hacemos? Vamos a poner otro tema musical A ver, dígame qué música le gusta Mándeme qué tema quiere que le ponga Ahí en el chat Y con todo gusto la busco para ponerla Porque ahorita ya se me acabó por aquí la música Ya no tengo programada Más que puro bla, bla, bla Pero sabemos de antemano Que a la gente no le gusta mucho que esté uno hablable Sino que más que nada tenga una bonita música ¿Verdad? Entonces, bueno, mientras buscamos un tema Vamos a escuchar esto No le cambien Tu radio ya tiene una nueva frecuencia Radio Romita Siente, respira, vive e imagina Nuestra gente, nuestras tradiciones Nuestra radio Tu voz en la radio Radio Romita No me pregunten quién es Ese hombre al que yo amo Sobre todas las cosas Aunque al mundo te vas Ángel mío Ya vas a partir Hay recuerdos Que son tristes En la vida Como aquellos Que no Mientras haya sol Abra luz Mientras haya luz Hay amor Así eres tú Igualita que Igualita que Era una tarde Tal vez triste Y solitaria Estaba Tómate esta botella Conmigo Y en el último Cuando todos Te hayan dado Ya la espalda Y tú sientas La esperanza De vivir O se viene En tu baile Cuando ya viví en la tierra Y yo ahora Venga a contarle la historia Yo nunca había bailado Pero hoy en día Si me entusiasmado Con este ritmo De la charanga Porque me he dado cuenta Que tal los ojos Botan la gula Y ese recuerdo Nada me importa Que no me quieras Y me desprecies Como tú quieras Nada me importa En tus manos En tus manos Puse La esperanza De mi vida En tus manos Tú Como quieres Tú Mi amigo Como quieres Que esté alegre Si te la llevas Contigo Sentado Frente a un pino Navideño Abri el regalo Que tú Cariño Si te vas No vayas a olvidar Lo que aquí dejaste Tu esposa Siempre fiel Tus hijos Y tu hogar Por quien los cambiaste Mujer Donde tú estés Escúchame La pena Que estoy sufriendo Es por tu amor Tenemos a María Dolores Para ver a con Este tema Que lleva por nombre El tiempo que te quedé libre El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí A cambio de mi vida entera O lo que me queda Y que te ofrezco yo Atiende preferentemente A toda esa gente Que te pide amor Pero el tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí No importa que sean dos minutos O si es uno solo Yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo Dedicado a mí Y luego cuando te reclamen Y otra vez te llamen Volveré a decir El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí No importa que sean dos minutos O si es uno solo Yo seré feliz Con tal de que ser feliz Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo Dedicado a mí Y luego cuando te reclamen Y otra vez te llamen Volveré a decir El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí Dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Dedícalo a mí Dedícalo a mí Gracias Gracias de veras Bueno pues vamos a escuchar ahora Un tema ¿Qué te parece? ¿Qué bonito? Vamos a escucharla desde el principio Completita Completita La regresamos Porque está el automático Ahí está Buenos días Cuando tú te entregaste A mí Qué bonito Cuando yo a ti Mi vida Ante ti Qué bonito Cuando aquel Grande amor Que sentimos Los dos Qué bonito Quién pensaba en dolor Quién pensaba en traición Si todo era bonito Tú te fuiste de mí Y más tarde aprendí Que de ti necesito Que critiquen de mí Porque lloro Porque lloro por ti Pero siento bonito Cuando aquel Grande amor Que sentimos Los dos Qué bonito Quién pensaba en dolor Quién pensaba en traición Si todo era bonito Cuando aquel Grande amor Que sentimos Los dos Qué bonito Quién pensaba en dolor Quién pensaba en traición Si todo era bonito Sentado Frente a un vino Navidad Bonito tema Regalo equivocado Pero no vamos a escuchar Mejor esto Que está a cargo De los buquis Diario de Rosales Michoacán Se llama Yo te necesito Qué grande es mi razón De estar contigo Y cuánta falta le haces A este corazón Que me hace sentir Lo que hoy te pido Regresa mi amor Regresa conmigo Yo te necesito Yo te necesito A cada momento Solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú Lo que me hace feliz Yo te necesito Amor Como este sentido Jamás Te esperas unido Mi vida es vacía Si tú aquí no estás Y no estás Conmigo Suele decirlo Desde hace unos días